¡Señor! Dejo de llover Sobre las aceras se respira bien África limpio en el mar Llega por ti De ese sobremaneo que no sirve ¡Va a darles el malo! Sampir, salito como el agua Transmitir, darte todo el power Aún humor, exhalar el flow Acción, comenzar el sol Sampir, salito como el agua Transmitir, darte todo el power Aún humor, exhalar el flow Sé que sé que sé que sé que sé que soy Un hombre pobre, pero no un pobre hombre Yo nunca huyo, más bien me diluyo ¿A dónde? Responde, ¿a dónde? A todos los lados, 360 grados No voy solo, son fotos con los que cuento Pero parecen muchos, otros muchos van de cuento Con estos cuento poco, estamos locos Miten guías impuntuales de un presente infinito Hoy es uno de esos días que parece estar escrito ¿Qué más necesito? Y marcaremos un hito en esta mierda No sé cajón y hierba No te lo pierdas No te estreses porque COVID hace tanto Pasa dos meses, sigues con el mismo llanto Es santillo, dale, dale, brillo Hoy la puta policía también se anima a ese brillo A fin tenemos una tregua para reír, ver que el mundo se apacita Vivir con buen humor, compartir la vibración A fin, clarito como el agua, transmitir, darte todo el power Todo depende de lo que quede pendiente Si tienes una duda no dudes en llamar mi mente A buscar una respuesta convincente Aunque tengamos que subir la pendiente Hoy las ideas son claritas como el día Y desearía mostrar valía a todo lo que viene de frente Si no sabía, con una buena sintonía, pues sí Soy un tipo positivo, pocas veces triste He estado en el infierno por algún despiste Todo tiene solución menos la muerte Así que intento envejarte lentamente en mi mente Dame la mano, crucemos esa puerta en cosa Al otro lado hay una cosa, en un mar de propuestas Tío, ese mundo se llama imaginación Consigue lo que quieras con solo concentración Fácil, no se pasa a ser muy rápida Y la seguridad adelante es más bien fácil No dejan de llevar con los canales del aire De fly inside, con las nubes sub-writers No doubt, you don't know what it's about You ain't fresh, you ain't fresh I really don't care what you think you're saying And it really don't matter, the date or time No va a llorar, sobre los átomos, se arrastira bien Aire limpio, nevado, bueno ver vivir De sobremanera que no sirve Bailaremos en el barro Bailaremos en el barro Bailaremos en el barro Saídse de duro Bailaremos en el balro 2 la gente chalky los envíes Bailaremos en el barro 6 la gente T degliosi ¡Suscríbete al canal!